Después de un buen partido que hubo de dos equipos, que finalmente solo se rescate un punto en qué caso. Sí, fue un partido que, peleado por los dos, con mucha intensidad, con ganas de ganar por parte de los dos equipos, que bueno, que por un lado no teníamos al partido ya a nuestro favor, pero vamos a tener que al final. Y eso, bueno, me quedo tranquilo porque el esfuerzo y el partido en general fue bueno, sobre todo a los jugadores, un gran esfuerzo para enfrentar el juego, pero sí, siempre que sacan un punto al final del juego, duele. Pero, no sé si fue justo o no, pero me quedo con esa tranquilidad menos de parte.